muy buenas a todos legomaníacos grandes y pequeños aquí tenemos el set de lego de la policía del pantano al completo tenemos la comisaría de policía los malos en la lancha y vamos a ir por parte por parte para que podamos ver a todos los caracteres aquí tenemos el ventilador que no funciona pero bueno como vemos aquí también podemos dar una tacita de café mientras que nuestro policía del pantano mira al hombre malo al que están buscando desde luego que mucha caracterización ahí tenemos somos por la parte de atrás ahí vemos al perrito de fondo una bombilla por aquí y es que esta comisaría por la parte de atrás está abierta para que podamos acceder a ella y así jugar con todas las piezas aquí tenemos una mujer policía el radar para ver a los malos muy bien construido muy sólido no se mueve y aquí tenemos la parte de atrás que es la celda del malo jajajaja y él está encerrados a esperando a que alguien venga y lo rescate de la cárcel pero vemos aquí en su pequeña celdita lo tiene todo su camita su inodoro su lavacito ahí al fondo en la cama tiene una almohadita y él está agarrado a las barras esperando a que alguien lo saque mientras que el policía vigila la zona jajajaja vemos aquí ya está tachando los días y de una foto de su novia ladrona así que como veis los detalles no faltan en este set que claro cuesta algo así como 80 85 euros aquí vemos el preso por delante y tenemos una mejor visualización de lo que es la comisaría de policía ahí tenemos a nuestro equipo aquí está adentro como podemos ver a nuestro policía vamos a alzar la puerta que tenga intimidad y vemos por aquí lo que es el agujero o la zona de aparcamiento para la lancha la lancha de policía que también está en este set al completo y vemos las escaleras y aquí tenemos una lancha esta es la lancha de la mala una lancha que bueno con su gancho pues ayuda a su novia a escapar pero el policía está pendiente de que no lo haga y aquí el cocodrilo está en la zona donde guardan el tesoro así que ella tiene mucho cuidado antes de comenzar esa huida y se lo piensa bien en su lanchita debes de pensarlo bien hay mucho policía y aquí tenemos la comisaría al completo han llegado ya la patrulla en el jeep 4x4 vemos un jeep muy bonito las ruedas muy bonitas es un set de lego que merece la pena para todos los colegios de los llamantes de lego a los que nos encanta empezar desde cero y construyéndola uno por uno es un set muy entretenido roza las 800 piezas no me equivoco mira el cocodrilo un cocodrilo muy bien hecho claro yo no me sentaría y encima pero no tiene acoplado los boloncitos del lego para que se siente el más valiente y aquí es donde están los malos esconden el dinero jajajaja ese es el escondite de los malos y aquí está la mala esperando su momento para ir a rescatar a su querido novio mira como las hélices giran están muy bien construidas tienen más fluidez que muchas hélices que he visto de las que tienen que ser hélices de verduras y nunca y bueno aquí ella está impaciente se aparca aquí y el novio está ahí jajaja he sido malo he metido en la cárcel alguien me rescatará pero se puede escapar por aquí arriba claro pero esto no lo sabe así que es una forma de huida que quizá la tendrá que emplear si su querida no viene pero el satélite les verá y pillará sus movimientos y cuando se escapen la policía irá detrás de ellos quédate ahí jajaja abrimos esta puerta y vemos la celda ahí con sus detallitos su grifo su pequeño inodoro es una comisaría con mucho detalle muy buenos los ingenieros que han diseñado esto las escaleritas y la lancha de policía esta lancha es muy rápida y está diseñada para pillar a los malos vamos a sacarla para afuera para que la veas esto es la lancha de policía con su policía con sus salvavidas su gorrita muy moderno y muy listo listo para coger a los malos que vengan al pantano e intenten quitarnos la paz mucho detalle como vemos está muy bien construido todo vamos a darle la vuelta por allí y vemos que tiene más detalles lucecitas las luces azules delante y detallitos en general que hacen que este set sea muy completo y con bastantes figuritas que es lo que los coleccionistas y amantes del lego siempre nos quejamos de que nunca son suficientes figuritas ahora tenemos el persecutor del pantano de la moto y hasta le hemos puesto la gorra para atrás así en plan cool porque queremos que sea el más cool de los policías y él está en su moto y aquí tenemos al policía del jeep un jeep que como vemos no tiene techo arriba bueno esperemos que el lego no coja esta manía que lo están haciendo últimamente de hacer los vehículos sin techo es una forma de acceder al vehículo y meter los caracteres pero y aquí está el vigilante del pantano él está vigilando él todo lo ve y su perro guardián al lado por aquí no pasa nadie sin que ellos les vean está en esa viva guardando la zona y ahí el policía está ahí trabajando uy 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 que hombre más ocupado estoy ocupado vamos a dejarle en su intimidad mientras él hace sus funciones de policía y aquí la señorita policía hola vigilando la salida de arriba para que el malo no se escape por arriba y el satélite pillando todo movimiento uy la puerta está abierta vamos a cerrarla que no se nos escape vamos a tener aquí el jeep un poco mejor de todos los lados por aquí atrás se puede abrir esto para que guarde sus cositas muy útil, muy práctico ¿algún problema? ¿tú vemos en el cristal? ¿se han bañado con algo? no sé muy bien el qué o algo pero se ha quedado manchado aquí tenemos billy joe en su moto su moto bum bum vamos a verlo bien los detallitos en la parte de atrás la cantimplora todos los detalles muy bien imprimido muy buenas las ruedas muy buena textura mantiene muy bien de pie es firme y él está aquí sonriendo deseando empezar a trabajar deseando ir a por los malos rum 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 y aquí viene el barco la lancha, la lancha de la policía si hay un barco o una lancha por aquí yo la perseguiré yo soy la policía de aquí jajajaja y la policía también está muy bien equipada con sus motorcitos de atrás se levantan y bajan doble motor así que doble de potencia los malos a la cárcel jajajaja y aquí está la mala jajajaja yo soy la mala y tengo aquí el dinerito el money money y aquí tengo mi hacha y mi interna mis herramientas para mis cositas tengo aquí mi lanchita como ves gira perfecto muy buena mecánica la verdad es que los ingenieros que han hecho estos juguetes estos hobbies dibujos cosas esto está muy bien hecho y aquí tengo el dinero y me voy con el dinero jaja y voy a rescatar a mi novio jajajaja wii 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 hey los malos ¡Todos! ¡Vámonos, lancha! ¡Hey, the jeep! ¡Vámonos! ¡A por los malos! Espero que hayas disfrutado de este Lego Swamp de la policía. Suscríbete para más y dale un me gusta a este vídeo si te has entretenido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!